Seguimos nuevamente, recuerden hacernos todas sus preguntas y también comentar nuestros temas en nuestro Twitter Arroba Tele13 Guión Bajo Radio en Valparaíso y Viña del Mar, nos escuchas a través del 101.1 Y precisamente allá vive Ricardo Solís, ingeniero en alimentos, maestro cervecero de Green Queen ¿Qué es Green Queen? Como les comentaba, es una cerveza que está creada en base a granos ancestrales Y que genera una experiencia que está bastante marcada por lo que es el proceso de investigación y también de elaboración Por la textura, por el aroma y sobre todo porque no contiene gluten Bienvenido Ricardo, gracias por estar con nosotros Muchas gracias por la invitación Ricardo, a ver, primero, explícame un poquito qué es Green Queen y de dónde sale esta idea A ver, el grano era poco conocido en Chile, la verdad que alforfón no se da acá, no se siembra, pese a que se podría Ya, ¿qué es el alforfón? Es un pseudo cereal, podríamos decir que es de la familia de los cereales, pero tiene una diferenciación en su morfología Por lo tanto se llaman pseudo cereales y a diferencia de los cereales como el trigo, la avena, el centeno Y no tiene gluten, no tiene esas proteínas que en su conjunto las llamamos gluten Que como todos sabemos afectan a un porcentaje de la población que son los celíacos Pero hay otro porcentaje muchísimo mayor que ya no es tan pequeño como los celíacos Sino que es un gran porcentaje de la población que sin saber también le afecta este consumo del gluten, digamos Para que la gente entienda y para conocimiento general, ¿por qué genera tanto resquimor hoy en día cuando uno habla de alimentos que contienen gluten? Básicamente porque es nuevo, digamos el concepto del gluten no está absolutamente tan avanzado, tan estudiado Además es difícil de diagnosticar porque los síntomas se parecen mucho a otros síntomas gastrointestinales ¿Cómo qué? ¿Como hinchazón? Exactamente, hinchazón principalmente, dolor de estómago, diarrea, se hace un simil con los síntomas del dolor del colon o hinchazón del colon Por lo tanto es difícil de percibir y la gente probablemente no sabe que se está sintiendo hinchada o tiene ese meteorismo, digamos, por el gluten Y probablemente lo puede asociar a cualquier otro alimento que consumió o a otras cosas En resumen, se ha descubierto que el gluten en exceso está causando esos síntomas y que la gente lo consuma menos Que entienda que debiera empezar a minimizar ese consumo Hace que la gente ya se empiece a sentir mejor, más liviano, sin hinchazones, sin malestares Y además que tienen todo este complemento nutricional en cuanto a... Antes de entrar al tema Green Queen, ya que aprovechando que eres ingeniero en alimentos y que estamos hablando del gluten Todos los productos dicen libre de gluten, ¿todos los productos contienen gluten? No, yo diría que... O es como que también se aprovecharon como de la onda No, sin duda, yo diría que un 50% de los productos que hoy en día encontramos en el subamercado tienen gluten Ya, ¿como qué, por ejemplo? Los derivados de las harinas, entonces son los panes, las galletas, las pastas Por lo tanto, yo diría que un 50% de los alimentos contiene gluten ¿Y las cervezas también? Y las cervezas también porque se hacen principalmente con cebada o con trigo Perfecto Y ambos sí tienen gluten ¿Y de dónde nace esta idea, Ricardo, de generar o hacer una investigación que fuera precisamente en el desarrollo del alforfón Que tú dices, bueno, muchas veces ni siquiera se cultiva acá en nuestro país? ¿Cómo nace esta idea? La idea nace porque alguien del equipo de Green Queen conocía el alforfón precisamente desde Rusia Lo plantaron acá como equipo también de Green Queen para probar si se daba Y si se dio bien en el sur ¿Con el frío? Con el frío, claro Probablemente en las mismas latitudes donde se da bien la cebada Ya La novena, la octava región Y el alforfón creció sin ningún problema El tema es que el cereal en sí, o el grano en sí, acá en Chile no es conocido Ya Entonces se pudo cultivar bien, se pudo cosechar bien Y postulamos un proyecto Corfo para probar si se podía hacer cerveza con este alforfón Ya Y después de un año de pruebas llegamos a la conclusión de que sí se podía elaborar cerveza con el grano El grano tenía muchas particularidades en cuanto a sus características organolépticas ¿Qué eso significa en castellano? Que se percibe por los sentidos como algo grato, fresco, con textura, con buenos aromas Entonces ha tenido bastante buena aceptación este experimento de hacer cerveza con este grano desconocido por ahora en Chile ¿Y cómo funciona el emprender o comenzar un experimento de este tipo? ¿Cómo te unes tú a este experimento además? Bueno, el equipo Green Queen estaba primero con las ganas de elaborar la cerveza Y ahí me contactaron a mí, digamos, porque yo soy maestro cervecero con bastantes años de experiencia Ah ya, o sea, tú eras maestro cervecero de antes Sí, claro Sí, sí, sí Además de ingeniero en alimentos Exacto, yo me titulé el 2002 de ingeniero en alimentos De ahí me fui a Inglaterra a estudiar para maestro cervecero Ah, perfecto Ya llevo hartos años en Chile haciendo cerveza Y ahí la gente de Green Queen en búsqueda de un maestro cervecero Que tome las riendas del proyecto original, digamos que era este proyecto Corfo Empezamos con los experimentos, empezamos a probar Era un grano absolutamente distinto a hacer cerveza con cebada ¿Y tú lo conocías? No De tus estudios en Inglaterra, ¿no? Para nada, no Ni siquiera lo había escuchado tampoco Había escuchado el seudónimo del alforfón, que es el trigo sarraceno Pero no lo habíamos pensado utilizar en cervezas, al menos Ya, ¿y por qué hacer cerveza y no hacer pan o no hacer otro tipo de alimento? ¿Por qué cerveza? Precisamente porque el concepto de cerveza sin gluten es algo que está en boga, digamos En el momento, hoy en día está muy de moda consumir productos sin gluten Y la gente que le gusta la cerveza y que tiene y que es celíaca Es un sufrimiento constante Y ellos constantemente están pidiendo o están buscando cervezas que no contengan gluten Y la verdad que son muy, muy pocas las que existen ¿Existen en el mercado? O sea, te voy a preguntar Sí, sí existen ¿Chilenas? Chilenas, sí El año pasado salió una marca en tamaño también artesanal, igual que Green Queen Pero antes no existía Hay una marca española que se está importando a Chile Pero eso era todo lo que había Muy difícil de encontrar en el mercado Muy difícil, sí Entonces los celíacos casi que tienen prohibido tomar cerveza Y es algo que a ellos no les gusta Bueno, celíacos y no celíacos Vamos a estar regalando cervezas, ¿no es cierto? Green Queen Si es que ustedes nos escriben a nuestro Twitter Después la pasita va a ser ahí una reacción exhaustiva de sus mensajes Arroba Tele3 y yo en bajo radio Y el mensaje más simpático, el que tenga más que ver con la onda del fin de semana largo El que tenga más que ver con la innovación, con el emprendimiento Se va a llevar, ¿cuántas cervecitas trajimos para regalar, Ricardo? Una caja trajimos Una caja, ya ¿Se lleva la caja completa o se las dividimos? Se lleva la caja completa con 24 cervezas Green Queen para que las puedan probar Con 23 porque yo me voy a quedar con una para poder probarla después del programa Estamos con Ricardo Solís, maestro cervecero de Green Queen Vamos a seguir hablando de esta cerveza que está creada en base a granos ancestrales Como se la ha llamado Y que tiene la particularidad de que está libre de gluten Vamos a escuchar una canción Y seguimos conversando con él aquí en Nueva Mente Lo que oímos ahora es Fernando Milagros con otra vida Recuerden que estamos regalando muestras o en realidad botellas de la cerveza Green Queen A quienes nos escriban a través de nuestro Twitter Arroba Tele3 y yo en bajo radio Un excelente regalo para este fin de semana largo Y estamos conversando con Ricardo Solís Quien es el maestro cervecero de esta cerveza que llama la atención Porque está elaborada con alforfón Ya estábamos hablando un poquito del alforfón De este ejercicio, podríamos decir, de esta investigación que realizaron ¿Con qué problemas se toparon, Ricardo? Cuando estamos hablando de, no sé, un emprendimiento Cuando estamos hablando de una investigación Y de un producto nuevo Tuvieron muchos problemas para poder, por ejemplo, conseguir todas las autorizaciones ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos un poquito Sí, el grano en sí debiera Al igual que para hacer cerveza tiene que ser malteado propiamente O sea, antes de utilizar en la cervecería Tiene que estar tratado Es una germinación previa que se hace Esa germinación es una germinación controlada Para activar las enzimas Y que en la cervecería uno pueda digerir esos azúcares En resumen Ya Por lo tanto, el grano Nosotros sí lo pudimos sembrar y cosechar en el sur Pero el primer problema era que tenía que ser malteado el grano Por lo tanto, empezamos a buscar malterías que pudieran maltear el grano ¿Cómo se maltea un grano? Es una germinación Así como uno hace el experimento del porotito Sí, cuando lo meten en un algodón Exactamente ¿Ya? El grano se sumerge en agua Ya Se deja por unas 24 horas Se filtra esa agua Y el grano empieza a germinar y sale un brote Perfecto Esa germinación activa las enzimas que después van a digerir estos almidones Ah, perfecto Pero la germinación tiene que ser controlada Entonces, lo que hace esa empresa, que es la maltería Es que una vez que filtra el agua Espera cierto tamaño de brote, digamos Medido lógicamente Y después lo tiene que secar rápidamente Entonces, las enzimas quedan activas Aguantan el secado Y de ahí se pueden utilizar en la cervecería En la creación de la cerveza propiamente tal Exacto, eso fue lo primero ¿Esto es un proceso que encarece los costos en relación, por ejemplo, a una cerveza que está industrializada? Lo que encarece es la dificultad de maltear el alforfón Al ser un grano diferente, con diferente morfología Es un grano triangular, a diferencia de los cereales que conocemos Que tienden a ser más alargados Como un cilindro alargado Igual al trigo, digamos La cebada es bastante parecida a lo que es el trigo El alforfón es un triángulo con una morfología absolutamente distinta Y claro, hubo complejidad al realizar esta germinación Después de eso vino todo el tema de empezar a probar organolépticamente Como te decía, el carácter del grano Que era absolutamente distinto también al de la cebada Entonces, con esa característica de sabor del grano Empezamos a buscar cómo ir dándole frescor Cómo balancear ese carácter al grano Un carácter un poco terroso del grano Y esta es una cerveza que podríamos decir ¿Cómo la definirías en términos de sabor? Es fresca Porque ese carácter del grano que es diferente al de la cebada Nosotros lo que hicimos fue balancearlo con una buena cantidad de lúpulo Y el lúpulo es esta flor verde que le da ese carácter amargo Pero también estos aromas, en particular Green Queen tiene unos aromas cítricos, aromas herbales Por lo tanto, el resumen es que está la textura del grano en boca Y en la nariz se percibe como todo ese frescor verde y cítrico ¿Y es liviana? Aromático Es liviana, sí Es liviana de cuerpo Es rubia de color Tiene 4,5 grados alcohólicos Por lo tanto, es bastante fresca, liviana y fácil de beber ¿Y cómo ha sido la recepción por parte de la gente? ¿Somos buenos para la cerveza? ¿Somos un país consumidor de cerveza? ¿Cómo ha sido el tema de poder ya comercializarla? Ha sido muy bien recibida La verdad que estaba todo ese segmento que estaba esperando Una cerveza sin gluten Sin gluten, claro Pero además, todo el resto de la gente que entiende Que sí sirve cambiar a una alimentación más Más nutritiva, digamos También ha tenido buena recepción Y lo que a mí más me deja tranquilo Es que los expertos, digamos, en cerveza La gente que sabe de cerveza Ha entendido que es un sabor distinto Un sabor grato, fresco Y ha tenido muy buena aceptación En todos esos tres tipos de mercados ¿Y ya se está comercializando en los supermercados? En supermercados no En tiendas especializadas de cerveza, sí Ah, perfecto ¿Y cómo ha sido esto de estar metido en un emprendimiento? De estar metido en... Yo no sé tú como maestro cervecero En qué otras empresas habías trabajado Pero me imagino que esto Igual es una cerveza innovadora Algo que tiene que ver con la alimentación Precisamente con el libro de gluten ¿Ha sido desafiante quizás poder introducir un producto así en el mercado? Ha sido interesante Más que desafiante Porque la gente está prestada a escuchar Le interesa el tema A todo el mundo que uno le converse O le cuente que vía algo fresco como una cerveza Se puede mejorar la alimentación Puede adquirir y ganar una buena cantidad de aminoácidos esenciales De antioxidantes A todo el mundo que uno le comenta Eso, y además prueba la cerveza y le gusta Se hace un complemento bien grato y bien fácil de entrar, digamos Así que ha sido bien interesante Bien novedoso Muy buena aceptación de la gente Y eso hace que el proyecto siga siendo atractivo, digamos Y en ese mismo proyecto, Green Queen ¿Qué es lo que se viene? ¿O en qué están ahora? ¿Y cuál es el futuro más cercano, digamos? El futuro es ocupar el mismo grano alforfón En 100% Pero con dos variedades nuevas La primera sería una variedad ámbar Por lo tanto, un porcentaje de ese mismo alforfón malteado Sería tostado, caramelizado, digamos Por lo tanto, la cerveza final tendría unas tonalidades más ámbar Y la segunda es una versión más lupulada Que son estas cervezas que están bien de moda Que son mucho más amargas que dulces Y esa también sería una novedad como para este verano Tener algo muchísimo más fresco ¿En eso están? En esas dos recetas estamos, sí Perfecto ¿Y la de ahora es Lager? ¿Podríamos calificarla como una Lager? La de ahora es una cerveza Eigo Es de fermentación alta Tiene complejidad Tiene aromas Tiene sabores intensos Las Lager tienden a ser muchísimo más frescas Más neutras Perfecto Y en el desarrollo de eso entonces ¿La internacionalización existe dentro de estos proyectos? ¿Ya están internacionalizando? ¿Han recibido algún requerimiento de alguna parte del mundo? ¿Cómo ha sido recibido no solo en el mercado local sino afuera también? Sí, hay muchas posibilidades de exportar Hay mercados que están en búsqueda de estos productos La partida tenía que ser acá Claro Entrar bien al mercado acá Pero sí hay factibilidad ya de empezar a mostrar el producto en otras partes Por ejemplo Brasil Hay mercados interesantes Canadá también es un mercado interesante Y bueno Y todo lo que es Asia Claro Es gigante Y me imagino que Además con este tema de la alimentación y todo Habrá como Una característica como sugería En cuanto a decir Bueno, si tú te quieres alimentar mejor Quizás esto es una buena opción para probar Cuando uno está pensando en una cerveza Además que yo creo que la gente no la relaciona mucho A la misma alimentación saludable Exactamente Claro, ese es como el camino El vino quizás tiene más ese link El vino se entendió, claro, que tenía una alta cantidad de antioxidantes Se entendió y llegó el mensaje que una copita al día, a la noche hacía bien Claro Por todo esto de los antioxidantes ¿En el caso de la cerveza? En el caso de la cerveza no Porque generalmente se asocia a que es calórica Cuando en realidad es muy baja en calorías Esta cerveza en particular también tiene muy pocas calorías Y tiene la gracia de tener, como te decía, muchos minerales, muchos nutrientes Muchos aminoácidos esenciales También antioxidantes Por lo tanto, queremos hacer ese switch Queremos hacer ese cambio Queremos mostrar que la cerveza también puede ser un alimento También puede ser muy nutritivo Y a la vez refrescar ¿Y dónde podemos encontrar más información? En la página web ¿Ya? Sí, principalmente en las redes sociales www.greenqueen.cl Sí www.greenqueen.cl A ver, creo que la tengo aquí, ¿no? Sí No, es GQBear GQBear ¿Sí? ¿O no? ¿Punto com, me parece? Sí, es GQBear Punto com o punto CL Ahí pueden encontrar a esta cerveza reina de las proteínas vegetales Así dice Y gluten free Exactamente Así que te queremos agradecer Buen fin de semana para la gente que se inspiró con esto de la cerveza Entonces, a que sigan participando a través de nuestro Twitter Arroba Tele 13 guión bajo radio Para ganarse entonces una caja Con estas cerveza Green Queen Una cerveza a base de alforfón El resultado de un intenso proceso de investigación Y que además genera una cerveza que no contiene gluten Algo que nos beneficia a todos No solamente a los celíacos Ricardo, muchas gracias por venir Que estés súper bien Gracias por la invitación Buen fin de semana Nosotros nos despedimos Que tengan un excelente fin de semana La Pasita Santander va a estar eligiendo a los ganadores Así que ya pronto tendrán noticias por interno Que estén bien Pórtense mal Nos encontramos el martes Chao Chao